Los aviones efectúan un papel fundamental para las fuerzas del orden. Sus misiones van desde el transporte de tropas hasta las más delicadas cometidas contra el enemigo. En el video de hoy veremos el avión militar más longevo de cada país de América Latina parte 1. Empecemos. T-34 Mentor, Bolivia y El Salvador Con ya 70 años de existencia, el T-34 Mentor es el avión más viejo con capacidad operativa en América Latina. Es un entrenador básico de propulsión a hélice. El primer vuelo lo realizó en el año 1948 y entró al servicio en 1953. Se fabricó bajo licencia en Argentina y operó hasta los años 70 en la Fuerza Aérea estadounidense. Inclusive tiene la capacidad de portar armamento como metralladoras, bombas y cohetes. Actualmente siguen en servicio en Bolivia que recibió 11 aviones por parte de Uruguay en el año 2000 y también opera en El Salvador. Cessna 172, Nicaragua, Colombia y Perú El Cessna 172 es un avión monomotor de ala alta, tiene la fama de ser el avión de entrenamiento más popular del mundo y es la aeronave más fabricada de la historia, con más de 43.000 unidades. A causa de su diseño de ala alta, su estabilidad en vientos de baja velocidad y su relativamente baja velocidad de entrada en pérdida, el Cessna 172 es un excelente aparato para múltiples usos, como el entrenamiento, el recreo, el transporte ligero y las operaciones de búsqueda y rescate. Aunque hay versiones muy avanzadas que inclusive se siguen adquiriendo, originalmente la introducción de esta aeronave se remonta a 1956 y es operado por Bolivia, Nicaragua, Perú y Colombia. C-130 Hércules, México, Chile, Argentina, Venezuela, Brasil, Ecuador, Honduras y Uruguay El C-130 Hércules ha sido sinónimo de aviación de transporte táctico militar por excelencia durante más de 60 años. Es la aeronave que ha permanecido en producción continua por más tiempo en la historia de la industria aeronáutica en diferentes configuraciones y sigue mejorando sus prestaciones a través de actualizaciones permanentes. El C-130 Hércules es un avión de transporte táctico militar de ala alta con rampa trasera integral y bodega totalmente presurizada que puede ser adaptada con rapidez para pasajeros, camillas o transporte de tropas y con capacidad para despegues y aterrizaje en pistas no preparadas. Su tripulación está integrada por dos pilotos, un navegante, un ingeniero de vuelo y un jefe de carga. Este avión logra un techo de 7,077 metros con 19.090 kilogramos de carga útil, una carga útil normal de 16.590 kilogramos y un alcance con la carga útil normal máxima de 1.050 millas náuticas. La carga máxima es de 6 pales, 72 literas, 16 bultos CDS, 90 tropas, 64 paracaidistas o una combinación de cualquier de estos hasta la capacidad del compartimiento de carga o peso máximo permitido. Es operado por México, Chile, Argentina, Bolivia, Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Honduras y Uruguay. Y bueno garras, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.